Carlos Tomás Ponce nos acompañó todo el ciclo y hablamos y tantas cosas con la Biblia en la mano o con la Biblia en el corazón, con la interpretación que él le sabe dar. Y a mí me parece esta época formidable, pero también pienso todas las promesas que hicimos de amor, de amor, y no las cumplimos porque pasa tan rápido que ya estamos otra vez en Navidad y yo decía en el editorial esas alforjas que cargamos de amor cuando se inició la Navidad anterior, no sé, se fue quedando el amor en algunos lugares y tenemos muchos algarrobos y alpatacos que nos desgarran la piel. ¿Cómo le va? Hola Hugo, ¿cómo estás? Uno dice, tanto que llega esta época y tratamos de humanizar, nos llega este espíritu navideño y con promesas y arrancamos, arrancamos bien y después nos vamos olvidando, no sé si los tiempos pasan muy rápido y nos olvidamos muy rápido o no sé, ¿qué nos pasa? o nos cuesta vivir en amor y en paz. Recuerdo que Flaco San Martín, a quien tenía la misión que Dios le había dado, o una de ellas de dibujar una sonrisa o una risa en la gente de mi pueblo, Flaco San Martín te paraba en la calle y te decía, pará un segundo y te contaba el último cuento. Y ya te cambiaba la mañana o la tarde el día que te encontraras y ya ibas distinto. Era como si el flaco te tocaba con una varita que te daba la buena onda que muchas veces perdemos o nos levantamos sin ella, ¿no? Claro, no solo lo hacía en la calle recordándolo, ¿no? A Raúl, él lo hacía también cuando estaba en la caja. Siempre tenía algo... El cajero del Banco Río Negro. El Banco Río Negro. Siempre tenía algún chiste, alguna anécdota, algo que mientras él te estaba atendiendo te contaba. Y realmente era cierto, es cierto eso de que te cambiaba el ánimo, ¿no? Y no es fácil mantenerse con el ánimo arriba permanentemente, ¿no? Es toda una tarea y, bueno, todavía lo estamos aprendiendo cómo hacerlo. Lo importante es que él me decía, Hugo, dejamos de lado... Un día me llamó, ¿qué le pasa al flaco? Y era más o menos en esta época. Hugo, decílo, vos que estás en los medios, que no dejemos de lado al invitado de honor. Y yo me rompía la cabeza y decía, ¿cuál es el invitado de honor? Pensaba que era algún chiste del flaco. No, no. El invitado de honor era el niño Jesús. Bueno, esa es una de las cosas que realmente ha ocurrido con toda esta comercialización de la Navidad, ¿no? Papá Noel ocupa el lugar de Jesús. Algo inexistente. Y absolutamente comercial. Y a las personas les parece bien mentirle a los hijos, decirle que existe, que existió y que les trae regalos. Me parece horrible y, sobre todo, dejar de lado al verdadero protagonista de esto, ¿no? que es a quien deberíamos estar conmemorando y no que se convierta en algo tan superficial como nosotros mismos lo hemos convertido a la Navidad. Nos olvidamos. Sí, sí. Era cierto la preocupación del flaco San Martín. Sí, seguro. Carlos, termina un ciclo. Yo te agradezco mucho el haber compartido tantos momentos aquí. Hoy vamos a hacer un brindis, después, cuando termine el programa, para esperar no solo la Navidad, sino un nuevo año. Necesitamos empezar a transitar caminos que nos hermanen. Y este mensaje navideño tiene que seguir lleno de amor y no llenarse de alpataco. Y es importante lo que uno le aporte para que así sea. Sí, bueno, voy a ir por orden. Realmente, el agradecido soy yo que vos me hayas permitido pasar todo este año aquí en este lugar espectacular donde nunca hay mala onda, donde siempre están todos dispuestos a solucionar los problemas. Realmente ha sido un año magnífico. Lo he disfrutado muchísimo. Y solo tengo palabras de agradecimiento para vos, para Jero, para toda la producción. Aún las charlas que tenemos mientras estamos esperando han sido realmente muy fructíferas. Así que, bueno, muchas gracias por todo esto, que ha sido magnífico, por haber podido llevar un poco de la Palabra de Dios a tus televidentes. La gente que te está mirando, los que te dicen, lo vi, Carlos, en la tele, dale un mensaje final y despedite hasta el año que viene, si Dios quiere. Bueno, ha sido realmente muy grato y es mucha la gente y es real, muchas personas. Hoy mismo, hoy me encontré con un ex compañero de la municipalidad, el amigo Carlos Soto, y me dice, yo lo veo hablar de la Biblia en el programa. Bueno, realmente muchos, muchos lo hacen y, bueno, también es gratificante eso. Un saludo para todos ellos y, bueno, esperamos que podamos repetir. Feliz Navidad y feliz año. Un beso grande para Betty. Bueno, muchas gracias. Pausa.